con nichiwa gente bienvenidos en el vídeo de hoy vamos a ver la type 25 la type 25 es uno de los fusiles de asalto que me parece que están mejor ahora mismo en el juego tiene una cadencia brutal la cadencia de 70 creo que el único fusil que se le se le acerca es la k 117 que también lo tiene de 70 tiene un poquito más de precisión pero menos daño entonces este arma me parece ya os digo increíble vamos a verla en dos partidas la primera una partida casual en una normal y la segunda en un arranque de una igualada porque pues creo que la forma de jugar es diferente en ambas partidas cuando estás en una igualada realmente lo importante es la victoria lo importante si estás en dominio es que tu equipo gane entonces si estás en duelo por equipo se te jode mucho más perder porque son puntos que se está llevando al contrario y creo que en las normales en las casual pues te da un poco más igual y vas un poquito más a saco entonces vamos a verlas en las dos en las dos partidas tengo los mismos accesorios una mira de punto rojo me gusta mucho porque es muy minimalista el desenfundado rápido la empuñadura vertical y los cargadores ampliados la empuñadura vertical pues porque soy un puto manco a la hora de mantener la mira en el objetivo y los cargadores ampliados porque como soy un puto manco desperdicio más munición que nadie sin más comenzamos muy bien pues un team de mancha en el barquito este mapa no es malo para la tay 25 con las distancias medias cortas en las medias al ser un fusil no va nada mal y luego las distancias cortas con la cadencia que tiene pues bueno no se va a igualar obviamente a un subfusil pero desde luego va a hacer yo creo que va a hacer un muy buen trabajo vamos a venirnos por aquí eso no sé si es la no son mis compañeros que estaba escuchando algo y digo esto que estoy escuchando aquí que diablos es pero no es de mis compañeros pero me imagino que cambiará el respawn sí porque estoy oyendo ya por aquí vamos a meternos para ver si podemos verla un poquito por la cadencia vamos a subir porque ahora están naciendo todos justo aquí así que así que es que digo a ver si alguno se viene por aquí pues lo podemos pillar no ni me preguntéis que cojones estaba haciendo yo ahí porque no tengo ni puta idea esa cagada tampoco voy a decir que no sea propia de mí porque es una cagada y por lo tanto si es una cagada es jugada siempre maestra de de rubs uy 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 es que tiene una cadencia brutal la tie 25 o sea es que no me voy a cansar de decirlo o sea una puta cadencia brutal bueno a ver tenemos aquí un sniper o sea perdona o sea perdona a ver vamos a silenciar no va a salir ya no va a salir vale a tanto a tanto no pero como se han quedado ahí eh rateando como se han quedado rateando no gustan nada cuando cuando se quedan dentro de una casa y si estoy justo en la esquina como tampoco te puedes tumbar tampoco puedes hacer esto de disparar y tumbarte rápido por ejemplo entonces es una situación que no me suele gustar pero bueno no vamos mal de puntuación 28 16 o sea que ni tan mal vale va a subir supongo alguno de los dos subirá o no o sea creo que tengo creo que tenemos aquí en nuestro equipo al al number one del cod mobile pero al puto number one porque madre de dios me ha mandado a dormir pero pero bien eh me ha mandado a dormir pero bien bueno compañero vamos para el otro lado vamos para el otro lado vale tenemos aquí justo a uno lo pillamos lo pillamos lo pillamos debe de estar por aquí perfecto y tenemos teníamos a otro por ahí pero no ha sido necesario pues bueno gente ya habéis podido ver la verdad es que la Type 25 me parece espectacular la cadencia que tiene la precisión que tiene está muy bien sobre todo si le ponemos el acople vamos a ver vamos a ver vamos a ver el tema también es ver un poquito como es como es la Type 25 en una igualada porque al menos yo no juego igual una partida casual que una igualada voy mucho más conservador que buena my friend la verdad es que si que intentaría de normal coger un arma de un poquito más largo alcance para cubrir por ejemplo por aquí pero ahora mismo ahora mismo el tema es ver la Type 25 así que no voy a hacer eso vamos a ver si podemos pillar Alpha ya que va nuestro compañero ahora vamos por aquí yo te cubro esta parte con B perfecto 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 que te oía te estaba oyendo vale bravo lo te hemos capturado he metido ahí mira y no se no se que coño ha pasado vamos a soltar el UAV para intentar apoyar un poco a los compis este no se si querrá venir por aquí o que puede que este por aquí esperando que no tío para ver por qué vuelvo otra vez tenemos uno aquí nada 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 me he quedado ahí un poco empanadilla y no no iba a ser la mejor opción pero vuelvo vuelvo con un poquito de delay bueno vamos a soltar el UAV otra vez madre mía buenas noches Luna muy bien ahí la verdad es que pensaba que lo mataría antes eh tirando a a cabeza pero no pirunu pirunu he flipado ahí un poco bueno bien bien al menos la primera la tenemos muy buena el equipo y en cuanto tengamos sexto me voy a venir por aquí ok vamos a dar un poquito vuelta mira por ahí viene ahora uno por aquí viene ahora uno ahí estás es que te estaba oyendo ups ¿dónde estás tío? no que que puta cagada que he hecho ahí macho que puta cagada que he hecho ahí a ver porque no sé si querrá venir por aquí o se quedará campeando por aquí que también podría ser parece que no no sé si es que se lo hagan sí 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 se ha quedado ahí campeando a ver en igualadas no no voy a decir que lo vea mal joder qué susto me ha dado tío ¿lo habéis matado? ¿o habéis sudado tinta? la verdad es que no sé si sigue estando allí a ver en principio no debería de estar sería un poco absurdo que estuviese que buena que buena la están pillando bravo vamos a intentar vamos a intentar salvarla contra contra dos yo no tengo ahí el nivel ¿eh? ¿se ha contra dos? no no nos rayemos tanto vamos a pillar el bravo no nos han reventado es que si no tenemos primero la posición me da la vuelta he dado ahí si no tenemos la posición ganada ahí 85 creo que voy a intentar tirar a a Charlie nos viene uno vamos a seguirlo que va también nuestro compi vamos a ir metiendo mirilla ok es que van a aparecer por aquí van a aparecer por aquí va a ser una putada no tío a ver no vamos mal no vamos mal porque estamos manteniendo muy bien a ver aquí me van a matar vale pero solo quiero que pierdan un poquito de tiempo bastante bastante ajustada pero bueno no ha estado mal ganar es ganar y más en una igualada si es más chicos espero que os haya gustado la verdad es que este arma a mi me gusta mucho creo que mata muy bien y si mata muy bien con alguien tan manco como yo con que tengáis un poquito de habilidad seguro que reventáis con este arma en fin chicos ya sabéis que si queréis un poquito más de variedad en el canal de más battle royale o mejor más multijugador y diciéndomelo en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo ya ane ane en el próximo vídeo